Más de 50 mascotas participaron este domingo en un concurso terrorífico y adorable para festejar el Halloween con los disfraces más creativos. Se trata de la competencia con los disfraces más horribles Nos Divertiremos a lo Lindo, que reunió a un grupo de personas con sus mascotas para ganar premios especiales como vales canjeables por mercadería y grooming completo para sus canes. Los perros lucieron prendas que destacaban de lo más tenebroso hasta lo más tierno. Además, se realizó un campeonato por estaturas y un desfile que dejó a todos los presentes sorprendidos. Esta es la sexta edición del Festival Canino, cuyos objetivos son la diversión en familia y el apoyo a la Asociación Guate Unida por los Animales, que busca que más guatemaltecos adopten a una mascota. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.